¡Lucha, cobarde! ¡Yo te castigaré! ¡Contempla a mi magnífica unidad de mando aérea! ¡Ha cubierto! ¡Prueba fracasada! ¡Admira la gloria de V07TR-0N! ¡Megapropulsores! ¡Me invento! ¡Aquí viene el príncipe mercante Gallywitz! ¡Quiero mi parte! ¡Recortes de personal! ¡Date prisa! ¡No tengo todo el día! ¡No puede ser! ¡Regalos para todos! ¡Disfruta! ¡Entidades hostiles detectadas! ¡Contramedidas activadas! ¡Localizando objetivo! ¡Apagando motores! ¡Ah! ¡La emoción de la caza! ¡Toma eso, bestia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Soy Mal-ganis! ¡Soy eterno! ¡Insignificante mortal! ¡Mua-a-a-a-a-a! ¡He regresado! ¡Volveré! ¡Por los ancestros! ¡Usurpadores! ¡No me regan! ¡Es mía! ¡Explosiones! ¡Más explosiones! ¡Mogor externa! ¡No, no, no! ¡Mogor erra! ¡No, no, no! ¡Mogor mata! ¡Perdón! ¡Mogor carga! ¡Contemplad el poder del agua pura! ¿Quieres un trago? ¡No! ¡Mogorra! Restricciones de seguridad desactivadas. Servos de cosechas desplegados. Ultravelocidad activada. ¡No más piedad! ¡Fuego! ¡Trogzor! ¡Soy el Terrinator! ¡Mogor! ¡Ja, ja, ja! ¡Muaaah! 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 Lo epíritus están inquietos. ¿Y ahora quién es el jefe de guerra, eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí llega el vudú! ¡Muaaah! 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 ¡Al chatarra! ¡Recicla esto! ¡Al chatarra! ¡Ah, el aire libre! ¿Algún problema? ¡Activando rotación! ¡Wiii! ¡Qué mareo! ¡Aguantaré el golpe! ¡Preparada para el impacto! ¡Serpientes! ¡Tienen que ser serpientes! ¡Asalto! ¡Esto va a ser espectacular! ¡Observa! Objetivo localizado. Entre ceja y ceja. ¡Estoy listo! ¡Por Mecazot! Refuerzos solicitados. Orden recibida. Error 37. Batalla detectada. Iniciando combate. ¡Goblin sin gnomos! ¡Goblin sin gnomos! ¡Entrégate a la luz! ¡La luz nos ilumina! ¡Por Nomeregan! ¡Por los gnomos! ¡Vamos a la batalla! ¡La llamada del deber! ¡Aaah! ¿En qué puedo ayudar? ¡Yo me encargo! ¡Sí, señor! ¡Aaah! ¡Entrega especial! ¡Ijijijiji! ¡Bomba va! ¡Aaah! ¿Puedo aliviar tu dolor? ¡Jajajajaja! ¡Yo arreglo lo que sea! ¡Ahora te arreglo! ¡Aaah! A ver si funciona. ¡Toma contacto físico! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuego! ¡Quema, quema, quema! ¿Cuál es la ruta de vuelo si al objetivo vinieron por detrás? ¡Activando portales abiertos al combate! ¡Soy pequeño, pero pego a lo grande! ¡Allá voy! ¡Escudos! ¡Alerta roja! ¡Armas listas! ¡Fallo de escudos! ¡Muerte desde las sombras! ¡Oscuridad! La luz no discrimina. ¡Sal a la luz! ¡Magia detectada! ¡Objetivo fijado! ¡Soy invisible! ¡Shh! ¡Calla! ¡No! ¡Ese no! ¡Ese! ¡Toca a palizar! ¡Espera! ¿A quién? ¡Te voy a machacar! ¡Eso lo paro yo! ¡Vamos allá! ¡El poder de la luz te obliga! ¡Fuera! ¡Hola! 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 ¡Stradholm será purgada! ¡Arde! ¡Esto te hará cosquillas! ¿No te apetece un cambio? ¡Iniciando mejorificación! ¡Adelante Roboso Manta! ¡No! Reparaciones disponibles. Palizas disponibles. ¡Oh no! ¡He vuelto del desguace! ¡Activando programa Abrazo! ¡Desactivando! Acércate y escucha. ¡Silencioso pero mortal! ¿Alguien necesita un manitas? ¡Por Ciudad Manitas! ¡Chaca, Chaca, 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 Chacachuuu. ¡Arr! ¡Me esconderé ahí detrás! ¡Arr! 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 Atrás, marineros de agua dulce. ¡Un poco de salero! ¡Arr! Lo veo todo. ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Arr! ¡Vamos a volar algo! ¡Prende la mecha! ¡Aaaaaaah! ¡Oh, oh!